venciendo los únicos en este campo a ti los mejores el mismo empieza el obvio, a ver pero ven el recito, ven como se me dijo yo mando un miradito para el grupo ganamos, ganamos, ganamos el primero ganamos el primero ganamos el segundo 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 y los grandes que decían que no llegaba como decían que no llegaba y porque ni a la semifinal llegaba estamos en la final y ganando y ganando ley de uno cuando sabes y para los que hablan mucho y vamos así que se demuestra ¡Ahhh! 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 ¡Qué dolor! ¡Se lo va a venir a otro lado! ¡Ahhh! 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 Me habían ido arriba ahí cuando le había un caído de chazo que me habían volado a otro lado. ¡Yooo! 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 Ponchao, 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 que yo los quiero. La fucking maravilla. Un calcito. Como el cañón. Ese es el otro que hay uno para todo el huevo ahí. ¡Ah, mira, mira, coja! ¡Ah, mira, coja! ¡Ese es el 6! 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 ¡Eh! ¡Ese es el 6! ¡Se murieron! ¡Vamos! ¡A celebrar los Bordeaux! ¡A celebrar los Bordeaux! ¡Lérosos! Los Bordeaux van a celebrar sus bienes, ellos permiten. ¿Primos 2? ¡Tres, uno! ¡Ni-ti, dos! ¡Las vacinas! ¡Vamos al batallar! ¡Vamos al batallar! Ey, espérate que lo voy a comprar la ampalla, oye, ese niño. Con mi hermano abuelo castellano, casi campeones, la ley de uno.